La plaza Caracol llega a la ciudad de Pereira y me acompaña Mauricio Salazar, candidato a la alcaldía de Pereira por la coalición Primero Pereira. Una de las principales preocupaciones en el eje cafetero, pero especialmente en Pereira, es el tema de la inseguridad. ¿Qué se piensa hacer? Haremos de Pereira una ciudad segura. Crearé la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que se encargará de ejecutar todo un plan estratégico para que Pereira vuelva a ser esa ciudad segura que todos los pereiranos reclamamos. Los parques los tendremos iluminados, limpios y seguros. Para los principales parques de la ciudad, contrataré vigilancia privada 24-7, porque estos estarán dispuestos para el disfrute de la familia pereirana. La red de seguridad ciudadana es fundamental y la vamos a fortalecer. La meta nuestra es tener allí 10 mil motorizados entre vehículos de servicio público y vehículos de servicio particular. El alumbrado público hoy es deficiente y sabemos que la oscuridad es cómplice de los delincuentes. Vamos a modernizar todo el alumbrado público de Pereira. Acá en la ciudad existe una figura que vamos a retomar, la alcaldía nocturna. Los delincuentes no descansan de noche. Luego, con nosotros, la institucionalidad encargada de darle certeza y seguridad a la gran familia pereirana tampoco descansará de noche. Tendremos un gran plan que hará de Pereira una ciudad nuevamente segura. Otra de las preocupaciones de los pereiranos es la movilidad. Sí, señor. Pereira, cero huecos. Vamos a garantizar que la ciudad no tenga más huecos. Vamos a construir infraestructura vial que hoy requiere la ciudad. Tenemos una obra que vamos a construir, la Rotonda de Corales. Allí nos prometieron una obra que luego no fue la que entregaron y esto agudizó este trancón allí, este cuello botella. Nosotros vamos a construir la obra que en estudios y diseños da cuenta de un deprimido y un puente elevado. Otra obra muy importante que quiero anunciar es la que resuelve el cuello botella que tenemos en Turín. Allí construiremos un gran bypass y resolveremos ese cuello botella. Vendrán obras de infraestructura, pero además fortaleceremos el sistema de transporte público masivo en Pereira. Haremos del megabus un transporte eficiente, cómodo y seguro. Mauricio Salazar, candidato a la alcaldía de Pereira por el movimiento Primero Pereira.